Antes de Chávez, teníamos una Venezuela con un millón y medio, dos millones de analfabetos. Teníamos una Venezuela, la Venezuela de los Morros de Caracas, que agonizaba a lo largo del tiempo en una sociedad profundamente fracturada. Chávez viene a decir que se acabó el saqueo de Venezuela, que se acabó la Cuarta República, que ese barril de petróleo que valía 7 dólares y que se llevaban a los Estados Unidos con la cumplicidad, como digo siempre, de la burguesía ladrona que además vive en Miami y que expoliaba todos los recursos del pueblo venezolano. Eso se acabó con Chávez. Chávez trabajó con hermanos del sur pobre de la tierra, reconstruyeron la OPEP y hoy el barril de petróleo vale entre 80 y 120 dólares, de acuerdo a las condiciones del mercado. Nunca más la renta petrolera venezolana va a ser para el imperio. Tenemos que estar también muy atentos a los especuladores, que no siempre son de la derecha, porque han surgido algunos aparentes amigos de Venezuela que hacen especulaciones miserables, partiendo de que, bueno, sí, Dios dado que haber, partiendo de las divisiones que quieren crear, están sirviendo al enemigo. Entonces, tenemos muchos sirvientes del enemigo, compañeros. Y en este momento debemos agradecer que la Presidenta Cristina Fernández Kirchner ha decidido viajar a Cuba para acompañar al Presidente Chávez. Y tenemos que agradecer que Argentina tiene su representación también en este momento caminando a Venezuela con el Canciller, el embajador. Tenemos que agradecer que América Latina se ha movido, el Presidente Mujica fue para acompañar. Es decir, lo que está mostrando América Latina, ellos están como representantes de estos pueblos. Y estos pueblos han estado diciendo todo este tiempo, porque a nivel popular ha sido una de las cadenas más grandes contra la cadena del miedo, que no solo es nacional, sino internacional. Nosotros tenemos una cadena de boca a boca, de día por día, de los pueblos en la calle, diciendo no al regreso a otros tiempos que no queremos regresar. No hay precedentes de una persona pública, una personalidad, que haya concitado tal consenso, tal enorme apoyo internacionalmente. No es algo que impresiona, conmueve, compromete, estimula y nos confirma cuán acertado es el rumbo que han tomado estos procesos progresistas, genuinamente identificados con los intereses de su pueblo, que tienen lugar en estos momentos en nuestra región latinoamericana y caribeña.